Entrega en Premio de Periodismo y Derechos Humanos, Brich Valdés. Llama a CNDH a revertir violencia política hacia las mujeres. Ostentará España a Vicepresidencia de Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La periodista Daniela Rea recibió el Premio Brich Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2018, organizado por el Centro de Información de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Oficina de la UNESCO en México. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa y en el contexto de la conmemoración del primer aniversario del asesinato de los periodistas Miroslava Brich y de Javier Valdés. A través de su trabajo, Daniela Rea encarna una nueva generación de periodistas independientes y solidarios que aspira a construir nuevas formas de asociación para seguir ejerciendo este oficio libremente y sin censura a pesar de los peligros, la precariedad y las amenazas. Un periodismo que cuestiona las narrativas dominantes y propone nuevas formas de documentar, explicar, analizar y denunciar las injusticias y las violaciones de los derechos más fundamentales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral destacaron la urgencia de deconstruir la normalidad de la violencia política hacia las mujeres y denunciarla para transformar a nuestra sociedad en una más igualitaria, justa y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres. Al presentar el documental La Historia Invisible, acto encabezado por la cuarta visitadora general de la CNDH, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, ambas instituciones pusieron de manifiesto que la participación política de las mujeres no ha estado exenta de dificultades dentro de los partidos políticos, de ahí que la transformación en la forma y costumbre de distribuir el poder en esos institutos representa obstáculos para las mujeres que desean postularse y ejercer sus derechos político-electorales. Cruz Villegas Fuentes subrayó la obligación de todas las personas e instituciones de respetar los derechos fundamentales de las mujeres y celebró la aprobación de la Ley de Violencia Política contra las Mujeres. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, urgió a las autoridades del gobierno de Honduras a prevenir las causas que están obligando a los hondureños tanto al desplazamiento interno como a la migración forzada. En su criterio, en este país se tienen que solucionar una cantidad de problemas para prevenir que siga esa migración forzada por un lado y por otro, que se facilite el retorno de aquellos que libremente quieren hacerlo. Indicó el Derecho Humanista que uno de los grandes temas que deberían estar abordando los partidos políticos es el nuevo enfoque del arraigo permanente de los hondureños en su país. España fue elegida para ostentar una de las cuatro vicepresidencias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según informó el gobierno español a través de un comunicado. Tras la vacante dejada por Alemania, España detentará la vicepresidencia correspondiente al grupo regional de países occidentales y otros hasta finales de año. La candidatura española fue avalada por unanimidad en el seno de su grupo regional y fue aprobado por aclamación en la sesión del Consejo celebrado en Ginebra, Suiza. Esta ha sido la información más importante en materia de Derecho Humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.